El jueves 26 de noviembre, a través de las plataformas virtuales, se realizará la edición 2020 de la Feria Departamental CTI de Arauca, en la que 48 estudiantes compartirán sus experiencias de investigación en medio de la pandemia del COVID-19. Vamos a estar el día 26 de noviembre desarrollando, como tú lo decías, la Feria Departamental, el Encuentro Departamental de Apropiación Social del Conocimiento, con los 24 grupos de investigación que resultaron elegidos en el marco de las ferias municipales que desarrollamos la primera semana del mes de noviembre. Vamos a estar en vivo presentando los proyectos, dando a conocer los resultados de nuestros grupos de investigación y, por supuesto, divulgando todo el esfuerzo y todo el conocimiento que generaron nuestros niños, niñas y adolescentes en este año tan atípico del 2020. Este espacio de apropiación social del conocimiento de la CTI reúne los 24 mejores proyectos de investigación desarrollados por niños y jóvenes de las instituciones educativas de básica primaria y secundaria de los siete municipios del departamento de Arauca. Vamos a tener 24 grupos de investigación de los siete municipios, más o menos proporcional de acuerdo a la población estudiantil de cada uno de ellos. Hemos hecho un proceso desde el febrero de este año, iniciando toda la ruta metodológica, el programa Ondas con una pregunta de investigación, y ahorita en octubre y noviembre hemos estado ya consolidando los resultados de la metodología, aplicando los instrumentos y ya teniendo todo condensado. Lo que los araucanos van a poder encontrar son resultados, qué encontraron, cómo respondieron los chicos sus preguntas, y esos resultados cómo ayudan a resolver problemas muy concretos de la comunidad educativa o de la comunidad en general de nuestros estudiantes y de nuestro colegio. En esta feria departamental serán seleccionados cuatro grupos de investigación, los cuales tendrán la gran responsabilidad y el honor de representar Arauca en el encuentro regional. En esta feria departamental se van a seleccionar cuatro grupos de investigación que van a participar más adelante en la feria regional, en las ferias nacionales, en las ferias internacionales, esperamos nosotros, con muy buen suceso. La Gobernación de Arauca y la Universidad de Santander UDES invitan a la comunidad araucana a conectarse con la ciencia, la tecnología y la innovación este jueves 26 de noviembre del presente año. La Gobernación de Arauca y la Universidad de Santander UDES invitan a la comunidad araucana